hola qué tal soy martín cipolleta y te doy la bienvenida al primer vídeo de este curso básico de autocad en el vídeo de hoy para empezar por lo más básico vamos a ver la interfaz de autocad es algo muy aburrido pero se tiene que ver si no tienes ninguna idea si es la primera vez o de las primeras veces que abres autocad te recomiendo que veas este vídeo porque quizás veas algunas herramientas que desconocías totalmente y digas hostias quizás pueda servirme esto y te servirá ahora sí vamos allá nada más abrimos autocad nos aparecerá esta pantalla en esta pantalla tenemos que tener en cuenta tres cosas importantes la parte de documentos recientes que es donde nos van a aparecer todos los archivos que hayamos guardado con anterioridad la parte de abrir archivos que es desde donde vamos a abrir cualquier archivo que pueda abrir autocad y la parte de iniciar dibujo estas son las únicas tres partes que tenemos que saber para empezar a dibujar a nivel básico iniciar dibujo se puede hacer de dos maneras diferentes puedes apretar directamente al botón de iniciar dibujo que aparece bien grande y claro o puedes buscar una plantilla y abrirlo desde ahí que es una plantilla una plantilla es un archivo que hemos guardado anteriormente con una serie de configuraciones con las que vamos a dibujar todos los proyectos y para qué nos sirven para dejar de perder tiempo cada vez que abramos un nuevo archivo y tengamos que configurar nuestra manera de dibujar si le damos clic a la pestaña se nos abrirá una lista de plantillas que ya vienen con autocad si ponemos nuestro ratón encima de una de estas plantillas nos aparecerá la descripción de normal pone el sistema de unidades que utiliza y cómo se van a trazar los planos es decir cómo se van a imprimir desde autocad para comenzar le vamos a dar a iniciar dibujo lo que se nos ha abierto ahora es el área de dibujo aquí es donde vamos a hacer todos nuestros proyectos desde aquí dibujaremos y luego nos iremos a otra pestaña diferente que veremos más adelante y ahí es donde imprimiremos en esta ventana gráfica o área de dibujo si nos vamos arriba a la derecha vemos que tenemos tres botones el primero son los controles de ventana gráfica desde aquí vamos a decir cuántas ventanas gráficas o áreas de dibujo vamos a ver dentro de nuestra pantalla e incluso tenemos la posibilidad de activar y desactivar ciertos objetos por ejemplo el cubo de vistas que lo tenemos a la derecha y que nos servirá sobre todo cuando trabajemos en 3d de aquí tenemos vistas como isométricas podemos girarlo y ponerlo donde nosotros queramos podemos poner en la planta podemos poner el perfil podemos poner el alzado y también hay otras herramientas como la barra de navegación pero que la vamos a desactivar porque nos trae funciones como hacer zoom encuadrar la pantalla movernos por la pantalla y todo esto está resumido en la rueda del ratón con la rueda del ratón podremos hacer todas las acciones de esta barra de navegación por lo tanto no queremos que molesten la pantalla el segundo botón son los controles de visualización aquí tenemos todas las vistas que tenemos dentro del cubo de vistas pero además tenemos la posibilidad de personalizar nuestras vistas propias y el tercer botón es el control de estilos visuales los estilos visuales es la forma en la que vemos nuestro dibujo ya puede ser en estructura alámbrica que es como dibujaremos de normal para que vaya menos recargado nuestro ordenador que es que aunque hagamos un sólido veremos la parte de atrás pero además podemos elegir otros estilos visuales como puede ser realista que veremos los materiales tal y como van a quedar el esbozo que es como si fuera un dibujo a mano alzada entre muchos otros y si le damos administrador de estilos visuales veremos cómo quedan en nuestro dibujo y los podremos editar si miramos arriba tenemos la cinta de opciones la cinta de opciones organiza todos los comandos y herramientas en diferentes fichas y grupos los comandos y herramientas es lo necesario para hacer nuestro proyecto para dibujar a un nivel básico de autocad la principal pestaña y más importante es la pestaña de inicio aquí es donde se van a encontrar todos los elementos ya sea para dibujar modificar o organizar tu proyecto el primer grupo de la ficha de inicio tiene todo lo necesario para dibujar nuestro proyecto desde aquí podemos elegir líneas círculos elipses o sombreados entre muchas otras herramientas si le damos a la flecha donde pone dibujo se nos abrirá el grupo entero donde veremos todas las herramientas que tiene autocad para hacer nuestro dibujo el segundo grupo de modificar como su propio nombre indica tenemos todos los elementos y todas las herramientas necesarias para modificar todo aquello que hemos dibujado ya sea para moverlo para copiarlo girarlo alargarlo recortarlo lo que queramos en el tercer grupo tendremos todo lo necesario para realizar anotaciones en nuestro dibujo pueden ser textos cotas o tablas y el cuarto grupo es uno de los grupos más importantes que tenemos que tener en cuenta las capas nos sirven para organizar nuestro proyecto de esta manera pondremos los elementos de nuestro dibujo en diferentes capas y los organizaremos según colores grosores de líneas tipos de líneas que luego a su vez a la hora de imprimir nos va a servir un montonazo ya que teniéndolo por capas va a ser muchísimo más fácil conseguir una valoración de línea óptima y que se imprima como tú quieres el grupo de bloques es un grupo muy interesante porque qué es un bloque y para qué sirve un bloque es básicamente un conjunto de elementos de dibujo que se agrupan y trabajan como uno solo por ejemplo si tenemos un montón de sillas iguales en nuestro dibujo haremos un bloque del modelo de la silla y al copiarlo si modificamos uno de estos bloques se modificarán todos a la vez imagínate la cantidad de tiempo que te puedes llegar a ahorrar desde el grupo de propiedades no sólo podremos ver lo básico como puede ser el color el tipo de línea y el grosor sino que también podremos editar esas propiedades del objeto que tengamos seleccionado e incluso tenemos un botón muy interesante que es igualar propiedades que si queremos que dos objetos que por ejemplo están en diferente capa con diferente tipo de línea y queremos que sean iguales con este botón podremos igualar los en grupos tenemos algo muy parecido a los bloques es un conjunto de objetos que trabajan como uno solo sin embargo si copiamos un grupo y modificamos no se va a modificar el otro en el grupo de utilidades nos encontramos herramientas varias como puede ser la calculadora medir sin tener que acotar herramientas de selección rápida o seleccionar todo entre muchas otras bien portapapeles tenemos todas las herramientas relacionadas con copiar y pegar es decir control c control v pero si le damos al botón de pegar se nos abrirá esta pestaña aquí tenemos dos cosas muy interesantes pegar como bloque y pegar en coordenadas originales pegar como bloque nos sirve para traer elementos de otro archivo y pegar como bloque en el que estemos dibujando pero aquí hay que tener en cuenta que las unidades de los dos archivos sean las mismas y que no haya cambios de escala y pegar en coordenadas originales nos va a servir cuando tengamos archivos georreferenciados esta cinta de opciones está muy bien hay que saber dónde están las cosas pero yo quiero que aprendas a dibujar con atajos de teclado los atajos de teclado son una combinación de teclas para no tener que buscar el icono te vas a ahorrar miles de horas y vas a dibujar cagando leches de esta manera en cambio si tienes que ir a buscar los iconos cada vez que quieras algo parecen pequeños gastos de tiempo pero que a la larga de un proyecto suman bastante por eso te dejo por aquí arriba un listado de atajos de teclado ya tengas la versión inglesa o la versión española para que te lo descargues te lo imprimas te lo pongas al lado tuyo en la mesa y cada vez que quieras utilizar una herramienta en lugar de buscar el icono lo buscas lo tecleas y lo utilizas así y dirás por qué voy a hacer eso si puedo usar el icono y voy a tardar mucho más en buscarlo puede ser que tardes más las dos primeras semanas pero te aseguro que cuando lleves tres cuatro semanas dibujando así vas a dibujar rapidísimo sin perder tiempo en tonterías y recuerda cada vez que utilicemos una herramienta nos va a aparecer sus instrucciones en la línea de comandos la línea de comando la tenemos abajo puede ser que te haya aparecido anclada a la pantalla o suelta si te ha aparecido suelta simplemente arrastras desde los puntos que están a la izquierda hacia abajo y sueltas cada vez que utilicemos un comando ya sea por atajo de teclado o buscando el icono nos va a aparecer todos los pasos a realizar para utilizarla por ejemplo si utilizamos la herramienta línea podemos dar la línea o darle a una l y enter y nos aparecerá precise primer punto le damos y precise punto siguiente le damos y ya tenemos nuestra línea ahora bien abajo a la derecha tenemos la barra de estado en la barra de estado nos encontramos indicadores como puede ser la coordenada de nuestro cursor como puede ser si estamos trabajando en el espacio de modelo o espacio de papel que esto significa que estamos trabajando en la pestaña de modelo de aquí o en las pestañas de presentación que tenemos aquí ahora veremos más adelante y otras cosas como si tenemos la rejilla no la tenemos activada si tenemos el cursor restringido a ciertos puntos si nuestro cursor está forzado a ir a puntos de referencia por ejemplo si tenemos un punto medio y nos acercamos directamente ir ahí si abrimos aquí veremos todas las referencias que tenemos podemos activar y desactivar según nos convenga tenemos grosores de línea ver las transparencias desde aquí podemos elegir también la escala de dibujo que las configuraremos más adelante y si nos vamos a las tres líneas del final se nos abrirá todas las herramientas que tenemos la posibilidad de poner en esta barra de estado como he dicho antes hay que tener en cuenta si estamos dibujando en el espacio de modelo que es donde vamos a dibujar todo nuestro proyecto o si estamos dibujando en presentación el espacio de papel es donde tendremos nuestro cajetín donde tendremos nuestra hoja y desde ahí imprimiremos hay que tener en cuenta que en la pestaña de modelo o espacio de modelo será donde dibujaremos y siempre será a escala 11 a escala real y en las pestañas de presentación o espacio de papel va a ser donde escalaremos este dibujo para ir a las pestañas de presentación podemos hacerlo de dos formas vamos aquí abajo y clicamos directamente o si vamos a la pestaña arriba con el nombre de nuestro dibujo nos aparecerán las diferentes pestañas que tenemos por ejemplo le doy a presentación 1 y aquí ya vemos como hay un papel predeterminado pero no te asustes porque esto se puede cambiar e incluso con unas indicaciones que te voy a dar en el siguiente vídeo vamos a personalizar este espacio de tal forma que puedas dibujar tus propios papeles para que pongas el tamaño que tú quieras esto sería la ventana gráfica o la representación de donde estábamos dibujando del espacio de modelo y si le damos doble clic veremos que estamos trabajando en el espacio de modelo desde aquí podremos moverlo podremos escalarlo y si dibujamos se nos dibujará directamente en el espacio de modelo y además podemos editarla hacerla más pequeña más grande moverla a girarla podemos copiarla y de esta manera crear en nuestro plano más de una vista y otras muchas cosas más para acabar con esta visión rápida de lo que es la interfaz si te vas a la de autocad que está arriba a la izquierda se nos abre este menú en este menú tenemos todas las opciones que teníamos en la pestaña de inicio que se nos había abierto al principio como puede ser los documentos recientes la parte de abrir y crear nuevos proyectos pero además desde aquí tenemos la posibilidad de guardar de guardar como es decir con otro nombre para que no se sobre escriba de importar y de exportar en diferentes tipos de archivos que no sean el típico de autocad que es dwg sino que sea otro podemos abrir la pestaña de opciones pero lo que me interesa que sepas también es que aquí arriba hay una barra de búsquedas que si no te acuerdas por cualquier casualidad de algún comando puedes escribir lo que te acuerdes y te aparecerá una lista de comandos con esas palabras o con esa palabra y podrás cogerlo de ahí por ejemplo si ponemos línea nos aparece todo lo referente que lleve la palabra línea como puede ser el comando línea pero es que además como puedes ver salen las cotas lineales sale la línea de comandos que es lo que teníamos abajo por si se nos cierra sin querer le podemos dar aquí que vuelva a aparecer y muchas otras herramientas al lado del icono de autocad tenemos iconos rápidos como puede ser crear nuevo archivo abrir un nuevo archivo guardar guardar como imprimir y aquí tenemos el deshacer o el control zeta yo te recomiendo que utilices siempre control zeta porque venía hasta aquí arriba es una mierda parece que no pero todo suma ahora sí se ha acabado el tostón de interfaz de autocad ya hemos acabado lo triste y ahora vamos a aprender a hacer lo interesante en el siguiente vídeo ya te voy a enseñar a configurar tu propia plantilla y tus opciones para que empieces a dibujar cada proyecto de manera eficiente así que dale por aquí para suscribirte y no perderte ninguno de los vídeos de este curso de autocad y dale por aquí para ver el siguiente vídeo que seguro que te interesa un montón y no te olvides